Nosotros venimos desde Ambato, venimos desde Ambato, estamos recorriendo el país en todas las sedes de la Cruz Roja a nivel nacional con esta jornada, como digo, es una hora preventiva para todos nuestros amigos ecuatorianos, nuestros compañeros estamos realizando las ecografías, ecografías de hígado, ecografías de vesícula, ecografías de ovario en las mujeres, de próstata en los hombres para el descarte de algunas patologías que hemos constatado que realmente están perjudicando a un gran número de población a nivel nacional entonces hemos emprendido esta campaña preventiva, diagnóstica, para tratar de disminuir los índices de enfermedades producto del hígado graso, producto de lesiones a nivel del riñón, producto de lesiones a nivel de la vesícula sobre todo en los hombres, hombres que pasan todo el día sentados, que pasan mucho tiempo sentados hombres mayores de 40 años que son propensos a sufrir de alguna lesión de próstata en este momento estamos realizando una ecografía prostática para determinar el tamaño y la forma de la próstata y poder descartar cualquier enfermedad proveniente de esa glándula prostática en este caso en el caso de las mujeres hay mucho trastorno a nivel de los ovarios estamos también realizando unas ecografías a nivel de los ovarios para determinar si las mujeres padecen de un quiste de ovario, de lesiones de ovario poliquístico de lesiones múltiples a nivel de los ovarios que pueden ocasionar sangrado progresivo que esto nos lleva a una anemia y que desmejora por completo la calidad de vida de las mujeres en cualquier ámbito y en cualquier edad invitamos a que cuide su salud, invitamos a que se preocupe por prevenir más que por la medicina curativa los invitamos a participar desde el día de mañana hasta el día sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde lo vamos a estar esperando en la sede de la Cruz Roja acá en Machala para atenderlos, recuerden son 4 ecografías que estamos haciendo más la consulta general por una colaboración de 10 dólares igualmente la consulta de ginecología y obstetricia ginecología de las mujeres que están embarazadas también pueden acudir a realizarse su ecografía la ginecología y obstetricia va a tener un costo usted va a colaborar con 30 dólares y se va a hacer una gran cantidad de exámenes y sobre todo la valoración por el especialista en este día gracias